Estamos aquí en la populosa chuspa del Estado Vargas, llevando a cabo lo que es la consulta pública del plan de ordenamiento y reglamento de uso de la zona de interés turístico del litoral central, para poder ordenarnos y saber dónde y cuándo es que vamos a empezar a construir y qué tipo de establecimientos son los que se van a hacer en el Estado Vargas para poder entonces llegar al 2019 con más de 18.000, casi 19.000 plazas camas y poder entonces de verdad cubrir esa demanda que se tiene. Lo bueno de esto es que por lo menos se está tomando en cuenta el pueblo, corrigiendo los errores del pasado y buscando crear en verdad un Estado turístico. Con este nuevo plan de ordenamiento y mejorándolo y dando una buena publicidad por medio del Ministerio de Turismo, podemos crecer en grande y creciendo en grande crecemos en todo, crecemos como familia, nos beneficiamos nosotros los guaireños en el sentido de tener los mejores estados, un trabajo en conjunto como se está haciendo con la gobernación, con el Ministerio de Turismo. ¡Gracias!